hola mis furros y no furros sean bienvenidos a esta nueva serie del canal que por fin he decidido al final de cuentas revivir este canal de furtor con lagolange que a lo mejor para los que siguieron en algún punto actual suite que luego cambió de nombre a deji pues sabrán que esta serie la hice antes de que llegara esta remasterización en steam por parte de nuestro buen querido creador y puedes la verdad hasta la otra de la música del inicio me está yendo diferente y pues es bastante ok me agrada o sea no negaré que la anterior también era buena pero está esto también es bastante buena para que voy a mentir pues he decidido empezar aquí a subir lo que son juegos furri sé que el juego ahorita está está en español pero he visto unas cosas en español tan tan raras al menos que me ha comentado mi pareja porque ella lo jugó que la verdad daría para pensar un poco así que lo voy a jugar en inglés a pesar de que no tengo el mejor inglés del mundo la verdad también sé de que hay un personaje nuevo aquí que es una especie de gato azul que no me hace el nombre pero bueno veamos qué es lo que nos depara esta nueva aventura selecciona tu nombre se que el nombre cubo bueno fuerte bienvenido a haruso en serio m se ve bastante mejor aquí tienes más bonito que bonito hay pro que no vamos hacia adelante me alegra bastante que conservarán este la web o sea la música y eso siempre es bonito que es bonito que pasa yo tengo que hacer clic qué triste es la vida qué buena brisa ahora estoy en un bus dirigiéndome en un camino de montaña y una visa brisa placentera fue tomada de la ventana abierta y golpeó contra mí ya quiero que la barbilla pero entonces cuando me doy cuenta de él no sé qué se abate en la luz del verano empiezo a empiezo a sudar ok verano delicioso en realidad no se siente cómodo aún así porque el bosque está dedicado para porque el bosque está dedicado a cubrir todo lo que está alrededor de aquí al otro lado de mi ventana está un escenario completamente natural árboles y pasto tierra y rocas insectos y rocas insectos y aves cosas como hostle ambustle de no sé que sea hostle ambustle de coro no existen aquí no sé qué significa esa palabra nada me sólo hay éste a a inglés cerebro funciona a esta escena primal convertido en la tierra así e en lo profundo de la mente de todos esto es lo que es importante es definitivamente placentero no hay una manera de que no lo sea a ostra incluso los fondos se ven más bonitos me agrada desde el fondo de los árboles una ligera señal de una civilización de emergen eso se ve como la villa de haruso mi destino por hoy la montaña se ve fascinante mientras el mar está extendido desde izquierda desde derecha a izquierda y se engloza hacia el agua una pequeña villa permanece quieta en una parte inerte supongo inerte una parte de la web no sé que sea tal algo dice que un robusto tail pool está protegiendo de las montañas generalmente esto se le llama un lagún lago o un lago lago o una barricada vale porque éste este distintivo distintivo terreno la gente mayormente se refiere como a la villa como el lagún lago 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 a mi inglés está posolero no me juzguen hoy vine a visitar un viejo amigo a este lago lago y haruso con su que está aquí which is his hometown que su pueblo de nacimiento o algo así estoy buscando hacia ello y el bus viaja hacia abajo hacia el complejo no sé qué me pasa hoy pero mi inglés está más posolero de lo demás me imagino que porque no lo entrenado durante bastante rato tú qué opinas amor ok mi pan no sigue con sus cosas en el camino hacia la montaña y de otros carros cuando el bus seguramente se asegura llegar a la villa metiéndose en un aparcadero y deteniéndose supongo porque no hay suficientes caminos de montaña conectados hacia esta villa sólo vehículos autorizados son capaces de pasar por el pasaje ok y parece ser que la autorización es sólo obtenida para la gente de esta villa en otras palabras casi todos los carros locales están permaneciendo aquí incluyendo los del comercio y vehículos de transporte supongo que esa es alguna forma desesperada de proteger este el empleo en la villa ahora entonces después de una caminata corta en la villa finalmente encontré el lugar por el que estaba buscando un hermoso restaurante con una impresionante pintada blanca en las paredes y un letrero que se puede leer lago lunch el lunch hola bienvenido ay dios mío que te hicieron porque estás más barra que antes que es esto la voz de un animado empleado viene hacia mí cuando entro despistando su hospitalidad solo solo porque todas las mesas están llenas o algo así lo siento nosotros somos ocupados justo ahora espera yuhiro él puede estar suzuki ha pasado un tiempo furtor estoy de no sé qué sea eso de por una por un rostro nostálgico o algo así su nombre es suzuki y nami él es un viejo amigo que menciona es el viejo amigo que menciona antes es el amigo de suzuki senpai eso significa que tú eres furtor san si eso es cierto pero no lo sabía estaba esperando por mí eso es cierto gusta estaba feliz de finalmente tener a otra persona no no creo que necesitas hacer este gran asunto de hacerme una bien de esta bienvenida hacia mí no es no es nada de eso quiere decir este restaurante solo yujiro eso es suficiente él se eeeh eeeh parece como que los clientes te están llamando por ahí ah pero no tradujas tradujas yo quiero traducir a mi idioma inglés manco parece como bueno ya lo dijeron ah ellos están ustedes chicos tienen que tener una pequeña charla sobre ah así que por favor relájense y llámeme si necesitan ordenar algo ok yujiro bueno entonces han sido 10 años desde la última vez que estuvimos hablando cara a cara 10 años realmente han pasado pero tú no has cambiado para nada eeeh yo creo que he cambiado al menos algo nos sentamos en la silla susuke las puso y continuamos hablando hay algo si diferente sobre mí si tú te has vuelto un poco más alto eeeh no no solía ser tú siempre el más alto ahora estamos en el mismo en lo mismo ahora no he crecido mucho desde entonces y eventualmente eeeh fui sobrepasado por todos alrededor de mí acaso te gustaba hacer el alto si ahora estoy rodeado de chicos grandes eso me recuerda este resta el manager del restaurante creo que su nombre era sanris sanri kusan él es uno de esos chicos grandes también si él es realmente fuerte wow eeeh tengo que realmente haberle conocido antes o algo así él es rudo y parece duro así que las personas se asustan de encontrarse con él pero él sólo habla con eeeh hijos él solamente habla con su mente mind es mente ¿no? ¿eh? mind es mente ¿no? él sólo habla con con su mente o algo así él sólo habla a su a su manera lo que él piensa a su manera no tienes que preocuparte no necesitas preocuparte él realmente podría lastimarme si está bien eeeh mira alrededor de ti el trabajo está bastante complicado justo ahora o está chungo eeeh ser un desempleado fue mi gran razón de venir a esta villa eeeh colapsé de del sobre trabajo de mi compañía anterior así que ellos me dejaron ir eeeh ellos me dejaron ir entonces eeeh tenía miedo de que sucediera de nuevo como resultado de trabajar eeeh como resultado de trabajar en mi mismo eeeh tu de bom no sé que sea cada día me volví depresivo y me convertí en un vago no tenía ni siquiera el suficiente poder para encontrar un nuevo trabajo y pasé todo el día haciendo nada entonces fue cuando la oportunidad de venir a con no sé entonces fue con la oportunidad de que eh conocer el nombre de esta villa que capturó la atención de todo el pueblo hacia cierto evento él es un bien él era un viejo amigo entonces nos volvimos más cercanos en la primaria pero entonces él se cambió de escuela y se movió de villa incluso así pues ha sido extremadamente la bastante largo tiempo y vagamente recordaba su nombre y el nombre de la villa eeeh entonces no fue tan duro en no fue no fue tan duro en obtener contacto con Sousuke o bastante complicado eh fue fácil obtener su dirección de correo gracias a que de que de que había sido registrado había registrado su nombre real en un SNS que no sé que sea inmediatamente le envió un correo preguntándole preguntándole cómo estás y otras tonterías cosas inofensivas como esas él estaba sorprendentemente placentero de o feliz de haber recibido un correo de mí y envió uno de regreso como respuesta de que había sido bastante tiempo estaba un poco preocupado de que él se había se hubiera olvidado de mí entonces me hizo feliz que él me recordara entonces cuando hablamos sobre estuvimos hablando de que sería lo más conveniente para nosotros dos de conocernos en persona él sugirió el subtema de mi desempleo vino ok él me dijo que un amigo en esta villa estaba corto de manos en su restaurante y que me daría una oferta una inesperada de trabajar aquí o algo así yo estaba psicológica y mentalmente exhausto así que no sé que sea ahí esa palabra nunca la he visto el sonido viniendo del restaurante en esta villa atrapada y también podría convertirse en un lugar para recuperar para así decirlo esto es una buena villa puede decir eso de nuevo incluso no tengo nada para I don't have anything to complain about eh tú realmente eres un local completamente he vivido aquí por 10 años así que me he vuelto bastante atado a ello ya veo pero estás seguro eh pero estoy bastante seguro de que hay un montón de clientes aquí son alrededor de las 3 en punto y está todo en packet no sé qué sea es porque el gigante de haruso el turismo ha estado ha estado super chungo gracias a ello o sea el turismo ha estado viniendo demasiado wow eso es sorprendente incluso me siento beneficiado de ello que es lo que quieres decir bueno cuando era un desempleado y no hacía nada más que ver televisión esta villa vino y entonces recordé que este es donde tú te habías movido oh ya veo tú debes de haber tenido buena memoria para recordar recordar a alguien como yo bueno era bastante confuso así que tal vez un milagro habría sido un milagro quizás tú no te hayas olvidado de mí tampoco bueno tú sabes quería ver ese de gigante de haruso es como me pregunto si él se mostrará aquí mientras estoy aquí estoy seguro de que tú lo verás pronto pero no es nada para emocionarse en serio pero eso probablemente vendrá alrededor mañana ¿cómo sabes eso? eso usualmente viene en cada semana hoy es viernes entonces vendrá mañana o el día después de ese mmm tú incluso sabes los días que eso viene eso es extraño entonces puedo ordenar algo pronto estoy hambriento ah lo mento completamente lo olvidé ok vamos a ordenar algo ¿qué es lo que quieres? vamos a ordenar algo ¿tú quieres un tour hacia la villa después de comer? ¿seguro? ¡eh! nos van a dar un hermoso tour terminé de comer mi comida y tuve a Suzuki a Suzuki como guía a través de la villa ¡yay! turismo mmm esta es la primera cosa que la menciona piensa cuando mencionas Haruzu la plaza sí la plaza específicamente la fuente de la plaza porque él está porque está en el medio de todo la fuente se ha convertido un símbolo en un símbolo de la villa es importante para todos aquí wow ya veo una fuente espléndida eso es por lo que está puesta en el medio de la plaza es este tiene un estilo western esta fuente con relieves de rosas en lo alto el agua continuamente cae desde no continuamente sí como que cae desde la boca de suplemento pues así bajo los relieves relieves y puedo ver como se puede ver como apropiadamente circulando eh cosas de fuentes no estoy seguro sobre la la claridad aún así porque no puedo ver el fondo es esto realmente tan importante yo creo que lo es eh agua cochina agua sucia eh benches no sé qué es benches es la primera vez que los bancos ah bancos están colocados alrededor de ello los bancos da igual si ponen benches tal cual cuando no los ponen eh normalmente es producido como que hay un artículo ah los bancos están colocados alrededor de ello así es como que los los este pueblerinos eh se juntan un punto de reunión ah o sea hacen como sus puntos de reunión hablando de hablando de la de la bruja o algo así witch hablando de of witch no 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 witch sería w i t ah entonces aquí eso quiere decir hablando de lo cual ah hablando de lo cual el restaurante de gol siempre se ha convertido en un punto de reunión san riku sans aparentemente él lo nombró como el lago lunch debido a eso ya veo ahora entonces deberíamos de caminar un poco más exacto ya vamos a conocer el pueblo después de que suzuki y yo caminamos hacia varios lugares a través de la villa ah el pelo me tapa arrr pelo no me traiciones eh di fui por algo de obtuve un poco de investigación antes de visitar así que estaba un poco estaba emocionado de caminar a través de la cosa real Este lugar tiene una atmósfera completamente diferente de la ciudad Donde sea que yo miro mis ojos están mirando un escenario expansivo Que no te fastidia, mira ese paisaje es tan hermoso Se siente como si cada esquina de la villa tuviera ese mantenimiento bueno Que no puedo evitar más que admirarlo con cada detalle, con cada paso que yo tomo Revenuado de que el turismo ha incrementado recientemente por el gigante jaruso Quizás hay muchos requisitos para cosas que están más aquí frecuentemente Si el gigante jaruso ya todos sabemos que es y no es bonito Nosotros hicimos nuestro propio camino a través de la villa Y veo que como que ahí está una nueva tienda en construcción Eso es el café del gato café Escrito en ello Y parece como que esta tienda sigue preparándose para abrir Es una nueva construcción pero el exterior precisamente Compite contra las instalaciones con los otros edificios de la villa Esa no es una coincidencia Parece que la persona que pidió la construcción Que está pidiendo por el edificio Y la construcción tienen eso en consideración Ok Acordando con Suzuki Si la construcción es incluso un poco fuera de lugar con la atmósfera de la villa Tú no tienes el permiso de construirlo O sea que si no tiene nada que ver con la villa es en plan Te negamos que construyas Que es un puesto de tacos Sin puesto de tacos No está relacionado con la villa Tiene atmósfera No puedes construir tu puesto de tacos Amor no puedes construir tu puesto de tacos No tomas No tomas Bueno En otras palabras Parece ser que la villa parece solo ser naturalmente hermosa Y es actualmente controlada Detrás de escenas para mantener su imagen Ok ¿Hay alguna razón por la que esté solo quedándose aquí? ¿Qué? ¡Ostras! El... Es un gato, ¿no? ¿O qué es? No sé Es gordito Es chubby Tiene CJ Dos largas manos Eh... Repentidamente Se pusieron en mis hombros Causando que Suzuki y yo saltáramos a la vez Detrás de nosotros permanecía un... Hombre calmado Que nunca hemos visto Oh... No... No hay... Lamento por... Pararnos Pensar en que estábamos bloqueando el camino Sousuke Y yo... Eh... Ligeramente bajamos nuestras cabezas Ustedes dos solo están... Tomando este escenario, ¿cierto? Entiendo que no hay... Lo entiendo Entonces no hay necesidad de disculparse Oh... Ok Esta es una villa bastante... Esta es una villa hermosa Pero... Hay algunas cosas diferentes sobre... Este... ¿Qué es corner? Este edificio... Wea... Hay algo diferente sobre este... Algo diferente sobre esta esquina Sobre esta esquina Vale Ok Pero asegúrate de que... Tú miras donde... Eh... Pero asegúrate de mirar donde estás mirando Porque... Si tú vas... No vas a caer... Porque si no vas mirando... Vas a caer hacia el lago Te tendré cuidado Eso realmente ya ha sucedido una vez ¡Ja, ja, 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 ja! Los veré luego Qué amable señor Me quiere... Bueno, como que sea Con eso el hombre se dirigió hacia... Al centro de la villa Él es uno de los... Eh... Viajers, como los puedo decir Pueblerinos Ciudadanos No Nunca le he visto a él antes Él debe ser un turista Susuke Tú realmente estás disfrutando esto ¿No es así? Se ve como que lo estoy... Como que lo estoy Sí Tú tienes una gran sonrisa en tu rostro Bueno Se siente bien escuchar buenas cosas Viniendo... Eh... Siendo decida sobre la villa en la que vives Oh, ya veo Y como yo... Como yo admira... Eh... Y entonces yo admiro su amor por su villa natal Para res... Eh... Nosotros hemos regresado a nuestro cami... A nuestra caminata Hemos... Sí, recién Eh... Y esta casita tan bonita Y esta es mi casa Y esta es mi casa Tu casa es distinta Te han cambiado la casa En el anterior juego no era así Era distinta Y no estabas tan rodeado de árboles, creo Oh Aunque bueno... También es cierto Permanecía lejos La casa de Suzuki permanece sola Solo fuera de la villa Por supuesto Es lo mismo Que las otras... Los otros edificios Con solo mi primera mirada Puedo decir que el diseño Es... Ha sido alineado Con el resto de la villa Bueno... Eso ha sido todo con el tour Así que hay que ir Tomar un respiro Tu... Tu equipaje está ahí aquí Algo así Seguro, gracias Ay, qué bonito O sea, la casa se ve más modernizado No sé Se ve con mejores gráficos No sé, me gusta Es bastante bueno Eso fue una larga Y tiritante caminata Sí Pero la disfruté Te mostraré tu habitación más tarde también ¿Tienes una ya para mí? Por supuesto Tú necesitas algún lugar donde dormir Cierto Ey Esto es un... Silencio incómodo Está tu... Esto está incómodamente silencioso ¿Está tu familia afuera? No Yo vivo solo ¿Ah? ¿Tú no lo recuerdas? ¿Por qué fui movido lejos? Eh... Me moví lejos por 10 años Lo siento ¿Por qué había sido? Mi pequeño hermano y yo Fuimos... Eh... Eh... Llevados por solo nuestra madre Pero cuando ella Se fue Nos quedamos Este... Con nuestro... Nuestro tío Nuestra tía Esta era la casa de mis tíos Pero ellos han muerto hace 3 años Dios mío Toda la familia de Sousuke está muerta Bueno Seto es hermanito Así que desde que mi pequeño hermano Fue movido hacia el dormitorio de su escuela en la ciudad He estado viviendo aquí solo Perdí a mis... Perder a mis padres Me dejó un sentimiento de depresión Pero moverme a esta villa Realmente cambió mi sentido de vida Ok Cuando tuve una buena comida Bien... Viniendo del... Mirando hacia el lago Cosas como... Esas parecían un recuerdo distante Sousuke ¿Eso es por lo que tú me invitaste a vivir aquí? Sí Tú parecías realmente depresivo también Sé que... No está en mi... Sé que no es de mi incumbencia No es de mis asuntos meterme Pero solo estaba preocupado por ti Es por lo que yo te llamé hacia aquí Te llamé Gracias Sousuke Ay que bonito Se preocupa por nosotros Noche Después... ¿Por qué te quiere tocar? Me quiere tocar, ¿verdad? Quiere tocar mi cuerpo serrano Mi cuerpo de... 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 De seme activo Oh Aunque bueno Kugo es suke Suke tirando a... A seme Pero bueno Oh Después de... De... Descansar de mi... Travesía Puedes cansar mi cuerpo en la casa de Sousuke Nosotros iremos al lago Lounge después de que se haya cerrado Parece como que Sousuke y el empleado O también conocido como Sanri Kusan Todos tienen este... Todos eran juntos después de la hora de cerrar Y me invitó a unirme a ellos hoy Ok Tú no eres hetero Ni aunque te lo creas Digo, ¿qué? Gou, tú no eres hetero No eres hetero No trates de fingir lo que no eres Maldita sea Digo, ¿qué? La decepción La decepción La decepción, brother Digo Me decepcionaste Aún te la tengo contada Yo también te la tengo contada, tigre malo Tú me caes bien Eres de mis favoritos Tú me... Tú, tú, tú Tú eres tú Oh Tú eres furto Este es el lago Lounge Este es el joven manager del lago Lounge Gou San Riku Él es un tigre con un... Ah... No sé qué sea Large wheel Una constitución, yo que sé Construcción larga, yo que sé Y amigo cercano de Sousuke Ah, es un tigre con una constitución alta Grande, podríamos decir Todos son altos, menos él Él es enorme La maldad Él ciertamente es enorme Él es el... Él es el más alto de... Él es el más alto de... Alto que es empleado Eh, estaría asust... Eh, me he puesto asustado de hablar sobre eso justo ahora Si Sousuke no me... Estaría asustado ahora si Sousuke no me hubiera hablado sobre ello antes Encantado de conocerte Encantado de conocerte Uke San Digo San Riku San Ey, suelta el San No necesitar... No hay necesidad de usar honoríficos ¿Estás seguro? Estamos... Eh... Somos de la misma edad Y es más confortable... Para mí de esa manera Y es más confortable... Entonces... San Riku... No, no... Solo go No... No has vivido... ¿Qué acaso tú no has vivido en el... En la ciudad o algo así? O en el country que era pueblo Wea, country Sí, sí, sí Bueno, country, país, país, país País Oh Oh Siempre he vivido en la ciudad ¿Por qué preguntas? Tener el mismo... Último nombre es bastante común en pueblos pequeños Como este Nosotros usualmente nos llamamos a nosotros por nuestro primer nombre Ok Wow Supongo que eso es un poco... Golpe de... Shock de cultura o algo Soy Yujiro Urushi Solo Yujiro Está bien Ah Encantado de conocerte Yujiro Kun Hice bastante comida así que coman No te preocupes sobre pagar Gracias Go No estaba hablando hacia ti ¿Tienes novia, Furtor-san? Parece como si la tuviera Supongo que la tienes Que tú tendrías tres ¿Cierto? ¿Me está viendo cara de ligón? Sí ¿Por qué estás asumiendo que soy un... Un engañador o algo así, no? Un... Qué chiste Un traicionero Un traicionero Mis ojos de bateador Mis ojos de bateador seguro Están seguros de ellos Están seguros de ellos ¿Qué? ¿Qué ojos de bateador tienes? ¿Qué tiene los ojos de bateador? ¿Qué tiene que ver con esto? No lo sé Él trata de poner el basquetbol Él trata de poner el béisbol Ah, béisbol ¿Ves? Y otra vez ya empezamos con basquetbol y béisbol ¿Qué conversación? Siéntete libre de ignorarle Por favor, no Te gusta el béisbol Ahora que tú lo mencionas Hay algunos guantes decorando las paredes del restaurante Él y yo usualmente Él y yo teníamos tener un equipo de béisbol Él estuvo en mi... En el equipo de junior Como el pitcher o algo así El que... Pasa la buena ¡Y! Pero yo me retiré del equipo ¿En serio? Tuve este miedo en mi cabeza de... Esta... No, esta cicatriz en mi cabeza del béisbol Del béisbol también Él fue golpeado por... Por una... Dry line Por una línea ¿Cómo se llamaba? Un tiro de línea Él fue golpeado por una línea Vamos a decir Un condutor de línea Mejor dicho podemos decir Y tuvo que tener ocho... ¿Qué son estas? Ocho agujadas Puntos 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 Tío Digo qué Digo hombre Eso dolió demasiado Pensaba que iba a morir Pero Gusenpai siempre estuvo ahí para cuidarme Ey ey Eso es suficiente Mantén de... Hablar de mí De hablar de mí Porque si no esto se pondrá incómodo Pero si tú siempre pareces disfrutar esto Más que... Eh Pareces disfrutarlo Cállate Babaca Es que Zunder este go Con razones sub Digo qué Digo qué De cualquier manera Puedes iniciar Trabajar mañana Oh sí Puedo iniciar Cuando tú me necesites De acuerdo Entonces ven aquí Mañana por la mañana Ey Estás realmente bien con esto Tú no necesitas este... Apresurante Apresurarte Apresurarme hacia esto ¿No es así? No No es eso Eh Como dije Estamos cortos de gente Estamos Nosotros estamos contando contigo Así que En serio Así que seriamente Eh Me molestaré Si llegas tarde Gracias Vendremos Mañana temprano Bien Asegúrate de hacer De hacerlo Eh No me... No estoy Bastante Eh No me pondré feliz Si tú llegas tarde En tu primer día De cualquier manera Porque está... ¿Dónde vas a dormir? Tengo una cama aquí Si tú la necesitas Eh Susuke me dejó Permanecer en su casa Así que La... Así que La tomaré Oh Esa casa de perro ¿Casa de perro? ¿Qué quieres decir? Es un lugar Bastante genial ¿No es así? Es Esa casa Lejos ¿Cierto? Y él vive ahí Oh Eso es por lo que No lo escuches Pero ¿Estás realmente bien Con eso? ¿Por qué no? Eh Conociéndole Él Te dirá Cosas Condescendientes Y te hará trabajar Como su esclavo Para de tratar De darle una mala Impresión de mí Bueno Si él te trata Tan mal Tú puedes escapar Hacia Mi lugar En cualquier momento Gracias Go Ustedes Chicos Go Senpai Siempre Permanece Hacia Suzuki Senpai En Momentos Así Yujiro No digas Eso De nuevo ¿En serio? ¿Tú puedes Mantenerme Un ¿Qué es Este Short Leash? Ah ¿Tú puedes Mantenerme Con una Correa Corta Suzuki O sea Go siempre Permanece Mantiene Suzuki De una Correa Suzuki Para con Eso De cualquier Manera Vamos a Tengamos Vamos a Tener una Tostada Para finalmente Tener las Cosas Preparadas Oh Buena Idea Te lo Ruego Por favor No Bebas Mucho ¿Por qué? Tú Ni Siquiera Tienes Que Preguntar Tú Incluso Tienes Que Preguntar Tú Sigues Sin Darte De Cuenta De Suzgando Por Sus Reacciones Quiero Suponer Que Suzuki No Es Bastante Bueno Manteniendo El Alcohol Lo Más Seguro Es Que No Después De Eso Nosotros Comimos Y tuvimos Una Buena Conversación Hasta Las Once En Punto Después De Eso Go y Yujiro Kun Se Fueron Mientras Suzuki Y yo Veníamos De Regreso A su Casa Y Tomamos Turnos Para Para Tomar Este Baño Eso Se Siente Bien Se Sintió Bien Eh Las Tinas De Me Vas a Juzgar Si digo Tinas De Baño Las Tinas De Baño Son Mucho Más Confortables Que Las Del Público M M Tú No Tienes Que Forzarte A Ti Mismo De Decir Algo Bueno Sobre Ello Voy A La Cama Pronto Pero Voy A La Cama Pronto Pero Tú Vas A Seguir Permaneciendo Vas A Ir A Dormir Ya Pero Si Ha Pasado Tanto Tiempo De Que No Nos Hemos Visto El Uno Al Otro Tengo Que Trabajar Mañana También Lo Siento Sé Que Tú Has Ten Un Largo Viaje Hacia Aquí Pero Eh Es Lo Siento Por No Ser ¿De Que Estás Hablando He Tengo Un Montón De Diversión Hoy Dormir E Ir A Dormir No Se Que Sea No Wynn Eso Es Cierto Ah Que Es Tu Amor Ayuda Dormir Mejor Sabiendo Que Eso Es Cierto No Wynn Sabiendo Que Bueno Entonces Voy A Lavar Mis Dientes E Ir A La Cama Buenas No Noches Furtor De Acuerdo Buenas Noches Mañana Eh Blah 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 Hmm Tomo Una Vista Hacia El Reloj Y La Hora En La Mano Es Correcto Eh Es Antes De Las 6 Tiempo Para Despertarnos Y Y También Es Un Buen Momento Para Dejar Aquí El Primer Capítulo De Lagolons No Se Si avance Mucho Lo Más Segur Es Que No He Avanzado Tanto Como Querría Porque Mi Traducción Sigue Siendo Bastante Pésima Y Necesito Ayuda A veces Pero Al Menos He Podido Mantenerme Hablando Sin Pedir Ayud Durante Un Buen Rato Lo Cuál Hasta Incluso Yo Me Ha Sorprendido Un Poco Ya Saben Si Este Video Fue De Su Agrado Pueden Apoyar Siempre Con Un Bonito Like Comentario También Suscribiéndose Recuerdo Que Pueden Compartir Este Video Con Próximo Video Adiós Mis Furries No Furries Sayonara